¡Ey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Rueda tu Gol P90, iba a decir como los narcos, no, Rueda tu Gol P90 Bueno, ya lo alcanzaron a ver, pero estoy a 5 kills en este prestigio De llegar a las 500 kills y a 4 o algo así, de llegar a las 500 en todos los prestigios Así que, bueno, me van a dar muchos puntos de experiencia por eso En cuanto matemos a 6 por ahí Sal, 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 sal Toma eso Bueno, campeando allá arriba Oh, te vi, te vi, te vi ¡No! ¡Ay, ay, ay! Pues nada, este mapa no es que me encante precisamente, pero vamos a ver qué tal Oh, vi uno en el camioncito, vi uno en el camión Toma eso ¿O están todos por allá? Toma eso Asistencia Bueno, estoy tan rojo que ni podía ver bien A ver, a ver, a ver, a ver Toma eso Ah, corre, 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 corre Tengo miedo Toma eso Ahí están las primeras Y en cuanto mate a otro Me van a dar otras 10.000 puntos Y, bueno, me lo ganan Bueno, pues yo curro Asistencia ¿Dónde está esta gente? Ay, ay, ay Estaba nada del especialista No Shit Toma eso Toma eso Ahí está 10.000 puntos Ah, este mono otra vez Toma eso Hey, campero ¿Qué haces ahí? No, no, no Toma eso Uy, viene uno por acá Ay, qué inútil Cuatro asistencias No, hombre Si me paran por asistencias A estas alturas Del Modern Warfare 3 Sería multimillonario Ay, qué Otra vez este Maldito ¿Cómo lo odio? Quítate ¿Qué? Ay, qué asco De campero Pues claro Pues claro Me toca un equipo inútil Y estos camperos Ay, no puede ser Es que no saben usar otra cosa Que no sea escopeta UAV online Estoy acá Ay, otra vez este inútil Es que en serio Mejor me voy a quedar A campear como ellos Bueno, no, tampoco No, cómo se mueve esto De lejos Ay, pero qué campero Uff Toma eso Que matas a mi compañero Bueno, pero qué asco De camperos Ay, ay, ay Espero ya terminar Este rato de gol Pronto para ya no jugar Este juego What No puede ser Ay, ay Coraje Y bueno Ahorita me lo ganan Ay, ay, ay 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 Es up Delta team Enemy UAV spotted UAV online Ay 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 Uff, pues nada Gracias a mis compañeros Superpros, 38712 Ay, ay, pues nada Espero que les haya gustado un poco Haciendo corajes en Modern Warfare Así que pues nada, yo me despido Soy Mark and Mix y nos vemos en el próximo video Adiós